Te conozco amigo, no quiero, no quiero ser la separación, no, me voy a otro lado, Florcita, por favor, miren, es el reencuentro, la gran Florcita, Florcita, ¿cómo estás?, pero saluden, por favor, déjame decir, feliz año, feliz año, ¿qué tal la pasaste?, ¿bien?, trabajando, cambiando bastante, tú sabes que hicieron una limpia aquí, ¿ah?, aquí, Chichipe Canakiri, hicieron acá, y no, en otro lugar, pero, ¿bien?, ¿qué haces, todo bien?, ¿ah? Sí, ¿verdad?, ya se me hagan todas, ¿eh?, estábamos muy bien, estás con muy chamba, te contaré con el gran Chichipe Canakiri, me ha ido súper bien de las preguntas, de comentar, ¿ya me la enseñaron? ¿Qué Chichipe Canakiri?, escúchame, está haciendo el violín, mi caso, le he... ¿Qué bailamos, bailamos, es? ¡Ay, ¿eso es eso?, Julio, pero no es una música, no puede, no puede pensar que te está invitando a bailar, Cuidado, yo tenía miedo que se le reviente el pantalón o el saco ¿Cómo me ves? Un poquito más Sí, no, es gimnasio Es bonito, no sé qué opinan acá los chicos pero yo veo química hay mucha química y escúchame Flor es tremenda, de verdad está en todos lados y sobre todo con su negocio de ropa que la está rompiendo Aquí está mi chica Queen miren ese vestido hermoso que es de nuestra nueva colección de verano un vestido largo como puedes ver es en colores de verano en ese negro negro con guinda y el palo rosa que está súper lindo lo mejor de todo porque las chicas van a la tienda y quieren hasta la talla y se le lo tenemos a todas las áreas Andas, M, I, X Tú lo conoces, pues ha sido la inauguración ¿No recuerdas que le dices flores? Claro, ¿dónde suena ahí? Ay, pues Susy, tu mami dijo me encanta Julio ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás Susy? que le han puesto que es una santa pagana Le mando un beso a mi madre que me está viendo ya ¡Ay! Que te la amo Un saludo para Susy que es una santa ahora según un chico de un chico de un chico Bueno Ahí está Miren, está súper lindo ese vestido como pueden ver es elegante y si es presente de semana tienes un matrimonio un quinceañero un bautí si quieres impactar ese vestido es el de acá Ajá A ver Pero las flores también así como de su portita y los vestidos con flores también miren qué lindo este blanco, floreado hermoso y como puedes ver los vestidos se amoldan a nuestro cuerpo no es un vestido que te va a quedar suelto y si quieres esconder por ahí al guito de repente has escondido mucho en Navidad o Año Nuevo ahí lo esconden a mí mira y las mangas también qué lindas las mangas con bobitos hermosos súper lindo lo puedes usar con sandalias con tacos muy bonito el acabado les queda tremendo bueno vamos ahora con las chicas pedían enteritos y también tenemos enteritos para mi compañera Cintia Garretto no sé qué opinas tú florecita le va a quedar espectacular así me conduzcalos los que te parecen que me venimos lindos así te quiero los colores sin pasar por ahí un galán con eso lo compro ahí al albino con bobitos en los hombros y también señora tenemos hasta la talla de quiso quiero agradecer a mis queenville lovers que ayer fueron a mi tienda jueves fue un éxito total así que saben todos los días espero a mi tienda ya saben mis amores que hoy día tienen que ir a nuestra tienda de gamarra que estamos ubicados en la galería de amero en el sótano primer ahí está el rojo con azul que está muy de moda rojo con azul y ahora por verano así para la vista y además el tema de los enterizos florecita cómo se fue esto de moda tienen pues por ejemplo hay enterizos largos hay enterizos cortos y de verdad que los enterizos son un éxito allá la siguiente por favor el verde verde esperanza colores frescos colores de verano por supuesto y diferente modelo con tiritas y huevo en el otro brazo qué lindo muy hermoso y se ve además también elegante elegante que bueno te puede tirar un cóctel y con eso un pata muy lindo y solamente la encuentra señora en cuenera no lo va a ver en otra tienda ahí está florecita solo tiene un límite y además florecita también cuéntanos el tema de la tela porque uno en verano lo que busca es que se usa la fresca te cuento que ayer me quedé sorprendida porque un señor puede comprarle vestidos a su esposa vamos a ver yo creo que así eso quiero para mi esposa me quedara bien yo me estroveste porque dije voy a ayudar eso en el programa y me dijo eso también quiero para mi esposa imagínate lo convencí claro muy bien felicitaciones para esos esposos que llevan el detalle el esposo que ha regalado va a hacer un brazo en medio hay que jalar en las orejas a las vidas con la vestida en la pierna súper sexy que tiene lo que le encanta el encanto de flores que tiene que ser un vestido sexy atentivo que llame mucho la atención con la bobita ahí está con el corte hermoso corte es ideal para un cumpleaños un bautizo para donde tú quieras ir puedes lucir en donde tú quieras y miren que viene también está bastante elegante la estirita es una reunión súper especial por supuesto que sí y el color palorosa por supuesto con negro los bordes de repente tú eres un poquito cuerponcito y quieres que se crea un cuerpazo con eso es se forma se forma bastante las rayas a los costados mira las rayas a los costados en sí se forma claro porque algunos tenemos el grullito acá así ahí te ayuda te ayuda a esconder esta combinación es muy linda ay sí mira qué linda y lo mejor flowchita hay que recordarlo todas las tallas porque así tiene que ser tenemos estándar tenemos L y X y L de las chicas quieren también X, 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 L así que estoy yendo con mi equipo a trabajo porque queremos que todas las chicas todas las chicas del Perú usen Quimby he visto un reportaje que te hicieron y mostraste además el negocio por el interior todas las máquinas que venía a trabajar todos quedaron sorprendidos y somos un gran equipo le mando un beso a todo mi equipo de verdad empezamos con una tienda y ahora estamos allá que ven los diseños todas con mi diseñadora mi equipo y todo y ahora que estamos felices porque ha sido un éxito Quimby ahora de las tres chicas a ver si las quieras te pueden poner igual en mis reinas venga pónganse reinas por acá por favor cuál de estos vestidos le recomendarías tu florcita aquí a mi compañera de trabajo Cintia Garreta que me ha dicho que quiere renovar también me dice a mí me dice Julio quiero renovar ponerme un poco más al verano que le recomendarías cuál tú eres reina además de vestidos cortos vestidos largos vestidos arriba de la rodilla enterizos también ¿cuál recomiendas tú para esta edición matinal? me gustaría que te pongas el enterizo verde es súper lindo voy a seguir pero florcita tienes que modelarnos tú enseñar claro pues si no para el pedido de público que también quería claro porque vienen enterizos cortos también tenemos enterizos gordos se viene el enterizo corto de florcita ahí está yo creo que por qué y ahí acompáñense en la pasarela a ver si yo no estoy bien por favor florcita se ha llamado vaya a acompañar ahí en la pasarela yo no estoy floreado no estoy floreado florcita tiene que estar también no estoy floreado pero yo estoy floreado ahí está estoy lleno de flores el estudio central aquí de de matinal tu amiga Cintia Garreta te doy la bendición tú sabes que siempre me has dicho amiga tú avísame cuando ves que hay química no, sí Garcita ¿sabes qué es lo que pasa? que quiere que le consiga el vestido grande no, pues quiero el cambio no, yo siempre cana Kiri me ha dicho que me voy a enamorar este año pero ahorita el amor es mi trabajo de verdad agradezco a Dios por todas las bendiciones y todo de verdad estiendo súper bien y quiero decirles que todo este año por todo el Perú con R.M. Producciones vengan a mí a Iván Gustavo a la cocina muy bien gracias por todo el Perú callando, arrasando ya sabes señora también estamos en Gamarra con Queen Bish en la Galicia Gamero en el sótano primer piso en Jesús María los olivos también y en provincia muy bien entonces chicas las invito aquí a la pasarela del matinal para despedir obviamente con este rañete de flores ahí está nos robamos buen fin de semana no se juegan que seguimos con el día no se juegan no se juegan otra vez tengo otro Flores no se juegan tan grande amén iban vamos los mamás te manda Josué ¡Gracias!